¿Cómo fue su trabajo en la Facultad de Arquitectura? Empecé en la universidad en el año 67, cuando la universidad todavía era del litoral. El 1 de diciembre de 68 se creó la Universidad Nacional de Rosario. En ese momento yo estaba trabajando en Derecho. Después, por distintas cuestiones y por ascensos, fui a trabajar agraria. Después estuve en rectorado. ¿Agraria, Antonio, ya estaba...? Año 80. Estaba en donde está la Facultad de Derecho ahora. Exacto, sí. No estaba en Zavalli. No, 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 Santa Fe y Moreno. Y después fui a Secretaría Académica de Rectorado, donde hice los planes de organización industrial y óptica. El entonces rector generosamente me nombró secretario y me fui a trabajar al Politécnico a la noche. Y vino la democracia y las carreras que yo había hecho terciarias volvieron al Politécnico. Entonces mi cargo era más grande que el cargo del secretario de... Entonces hablé con el rector, en ese momento Artemio Luis Melo, y el rector me dijo, hay un decano que me ha pedido una persona para trabajar y usted reúne todas las condiciones. En esas condiciones vine a trabajar acá el primero de marzo de 1984 con el decano Súcher Grodiller, que es el que había pedido una persona, con el cual me llevé muy bien. Nos quisimos mucho porque me encontraba y me hacía demostraciones, me besaba la cabeza mi secretario. Es decir, una demostración porque era muy cordial. ¿Cuántos años tenía Antonio usted en ese momento? En ese momento tendría 50, no menos, 40 y pico de años. 40 y pico de años. Trabajamos mucho con el decano, habida cuenta de que en ese momento, con la democracia, venía un alivimiento todo de nueva política universitaria y también de la democracia. Entonces acá había gente que pertenecía al régimen anterior. Yo llego a la facultad y estaba a cargo una señora muy competente, era jefa de despacho a cargo de Secretaría Administrativa. ¿Por qué? Sí, porque el secretario administrativo, que era el señor Fontana, había sido operado por un problema de salud muy grave y estaba de licencia por enfermedad. Se jubiló él y posteriormente, por eso te digo, me hice a cargo de la Secretaría hasta febrero del año 85, en que en ese momento el decano a cargo, que era Adolfo Fenner, me nombró secretario administrativo. Posteriormente, bueno, después te lo voy a decir cómo fue cambiando el nombre del cargo, pero el cargo fue el mismo siempre. Usted estaba encargado, era el director de toda la parte administrativa. Sí, toda la Secretaría Administrativa y de ahí convergían toda la Secretaría, en lo que se refería a la parte administrativa del personal, dependía de esa Secretaría. Físicamente, Antonio, estamos hablando de que estábamos donde está actualmente la Facultad de la Secretaría. Exacto, sí, teníamos un lugarcito arriba muy pequeño y estábamos muy comprimidos todos. Antonio, en ese momento fue un cambio, como usted lo comentó, de reordenamiento de toda la universidad por el tema del advenimiento de la democracia, en donde cambiaron hasta los regímenes de co-gobierno. Usted tuvo que lidiar, digamos, con el gobernamiento administrativo y jurídico de esa cuestión. Exacto. En ese momento el empleado no docente no participaba, porque había un consejo asesor consultivo, digamos, que tenía docentes y estudiantes y graduados. Los no docentes no participaban. Hasta el año 1986, que se hacen las elecciones, ya aparecen los cuatro claustros, entonces elige cada claustro a sus delegados y entonces elige el primer decano. Elegido post-democracia. Exacto. Que fue Armando Torrio. Que presidió el consejo directivo, y fue Armando Torrio. Y el consejo directivo ya en ese momento estaba conformado con el claustro no docente. Los cuatro claustros participábamos. Con más participación que en el actual. Sí, los no docentes éramos cuatro personas. Y allí compartíamos también con otras compañeras, ¿no es cierto? Gente muy competente que también tenían participación gremial. Muy bien, con ellos trabajamos mucho con ese entonces, con la reforma del plan de estudio y con otras cuestiones académicas que había que realizar. Como por ejemplo, los profesores cesanteados, los profesores que fueron reincorporados, es decir, se buscó administrativamente y con gente de la dirección de personal de la universidad con la cual estábamos muy bien y acorde siempre con la política democrática, entonces se los fue reincorporando poco a poco. A los docentes que habían sido cesanteados en la época de la dictadura. Exactamente. Algunos se llamó concurso y entonces automáticamente creo que todavía algunos... Todavía están. Todavía están. En ese momento el clima era muy raro porque era un cambio rotundo en cuanto al gobierno de la universidad. Empezaba a haber más participación de los clases estudiantiles, de todos los clases de la universidad. Hay como una duda que tenemos los que no participamos y no estuvimos en esa época que tiene que ver con... Había paros estudiantiles, tipos de este tipo de... Sí, había, pero se susanaban porque venían a hablar con el decano y el decano solucionaba todo y después el consejo asesor, ese consejo consultivo, y ahí se debatía. Que se debatía fuerte, eso sí, muy fuerte, muy muy fuerte. Pero bueno, y también en esa época entonces recuerdo que el 27 de abril, como te dije antes, de 1987, la mayor parte de la facultad se vino a este edificio nuevo. Se mudó al edificio donde estamos actualmente. Eso fue en el 87. Sí, pero antes ya en el año 86 ya parte se había venido. Por ejemplo, el consejo directivo estaba, no sé dónde se encuentra ahora, pero estaba en el primer piso. Porque en ese momento se estaba desarrollando el Congreso Pedagógico Nacional. Yo, como siempre participé en muchas cosas, vivo en esta zona, había sido designado presidente de la zona. Entonces le pedí al decano si podíamos hacer las reuniones del Congreso Pedagógico. Y se hicieron acá. Entonces es un dato muy importante, porque esto estaba recién apareciendo. Fue como la inauguración del edificio. Exacto, emergiendo esta facultad nueva, con una nueva casa, ¿no es cierto?, con autoridades nuevas. Y entonces se hizo acá el Congreso Pedagógico. Y se eligieron los representantes provinciales, el Congreso Pedagógico. Después ya se pasó a otras instancias y se hizo en otro lugar de Rosario. Antonio, debe haber sido como el primer evento importante que hubo físicamente acá, porque no se usaba esto. No, no, porque estaba el Consejo y había una o dos oficinas todavía. Eso fue en el año 86. Y en el 87, ahí se muda. Sí, ya se mudó todo. Ya vinimos la mayor parte. Después se fue creciendo. Siguió biblioteca, siguieron todos los demás lugares, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, para ver esto, y ya lo que vos me decís, yo siempre estuve, a ver, ¿cómo te diría? Siempre me gustó mucho consultar las cosas, ¿no es cierto?, administrativamente. Con grandes cambios como había, entonces tenía dos grandes colegas, que era el secretario de la entonces Escuela de Psicología, que era Juan Carlos Olmos, y la secretaria de la Facultad de Ciencia Política y Relación Internacional, Ana María Trostini. Que formábamos un trío, es decir, siempre con ellos consultábamos la legislación vigente, la forma de trabajar, los procederes. Y aparte de eso, hacíamos reuniones periódicas con los secretarios de otras facultades, a los que nos invitamos al Consejo Directivo y compartíamos. Toda la información, todas las formas. Eso enriqueció todo, porque se hablaba del plan de estudio, de los estudiantes, del co-gobierno, de todos los temas que se podían tratar en la universidad. Pero estaba todo por hacerse, digamos. Sí, exactamente. Estaba todo por hacerse. Fue un poco sentar las bases. Y la base del funcionamiento actual de la comunidad. Exactamente. Y usted se juntaba con los secretarios administrativos de estas dos facultades, primordialmente, y después de todas. De todas, de todas. Y otro detalle muy importante que tengo que mencionar de la época de, bueno, de todo este crecimiento, ¿no? Viene la época de la computación, que también todo eso fue un empuje, porque había que cambiar. Vos sabés muy bien todo lo que era alumnado. Calcular los legajos de la gente, toda la parte de las resoluciones que empezaron a hacerse con la computación y todo. Pero paralelo a esto, había que capacitar a la gente. Y fue una idea muy buena del decanotorio, que puso personal docente a cargo del personal no docente para que los capacitaran. Entonces fue un detalle también que fue y marca un punto en la tecnología para la Facultad de Arquitectura. El tema de incorporar a la planta docente como capacitadora y para laburar conjuntamente con los no docentes para la incorporación de las nuevas tecnologías. Porque usted, Antonio, todo lo que en esa época, cuando usted ingresa, se hacía todo con máquina de escribir. Exactamente. Todo con máquina de escribir. Exactamente. Había que tipear todas las cuestiones. Y usted pasó, digamos, de la parte analógica. Usted fue el responsable de implementar la tecnología en la facultad desde el punto de vista administrativo. Aparte de conservar las actas, porque, por ejemplo, en el consejo directivo, que fue toda una creación, que también hay una persona sumamente competente que se fue formando a medida que íbamos avanzando. Entonces, hacer las actas, después mandar la copia a las actas a los consejeros para cuando vinieran para poder aprobarla, que ya tenían conocimiento de lo que se había tratado. Bien, pero todo fue nuevo, todo nuevo. Costó mucho trabajo porque de una práctica, y ya todos grandes, porque no éramos chicos de secundaria, entonces había que hacer una enseñanza y, bueno, tratar de comprender al que no entendía. Pero bueno, todo fue expuliéndose y fue un crecimiento que hoy lo ves porque la tecnología avanza y gracias a eso pueden hacerse todas las cosas que se hacen. Antonio, en ese momento cuando se muda la facultad para acá, ¿cuántos no docentes había más o menos? ¿Se acuerda? Te digo un número grosso, 50 serían. Bien. Ahora la planta está más que duplicada por el crecimiento de la facultad. Usted estuvo también en el medio de eso. Y sí, y también los docentes, porque los docentes, viste, no se tenían en ese momento cargos. Pero, ¿qué pasa? Para ingresar a la docencia se hacía la ascripción. Entonces, el docente que tenía un ascripto, ya después, cuando ya terminaba la ascripción, pedía un cargo de ayudante. Entonces, entraban los estudiantes o los graduados recientemente que habían hecho la ascripción. Entonces, así se ingresaba y de esa manera también crecían los cargos. También se hacían concursos. Entonces, el que ganaba el concurso podía ser un docente o no. Y entonces quedaba liberado el cargo y se hacía una corrida en todos los cargos. Y así fue creciendo la planta para dar requerimiento a una facultad que iba creciendo. Exactamente. Los docentes también, muy competentes, muy solidarios, muy comunicativos. Fue una época muy agradable de trabajar así. Antonio, usted, ahora que usted nombró primero a Suger Rodillo, después a Adolfo Fener, después a Torio. Después a Torio. ¿Cuánto otro de acá? Santanera, Vidal, Floriani. Bueno, en Torio fue dos periodos. Después Santanera uno, después Vidal uno, después Floriani dos periodos y después Martínez San Vicente con la que llame jubile. Con la que llame jubile. Primero de julio del año 2013. ¿Cómo fueron sus relaciones? ¿Qué recuerdos tiene de esos decámenes? No, siempre muy bien. Siempre había alguna diferencia porque había que resolver tal cosa. Bueno, y a veces tenía que, lamentablemente, poner algún reparo y decir, esto no lo voy a firmar. Bueno, ahí era un problema. Entonces, procedamos al revés. Usted me dice lo que quiere, le decía al decano o al profesor que venía, y yo busco la forma de adaptarlo. Entonces, de esa manera sí. Siempre consensuando. Y sí, porque siempre, cuando no esté mi firma... Y no, no se podía. Y no, porque la verdad que uno conocía las reglamentaciones, como te debe pasar a vos ahora. Entonces, vos sabés muy bien lo que puede ser y lo que no puede ser. Y después de haber trabajado tantos años en la universidad, de estar tan contento al servicio de la universidad, más que, aparte de acá, yo también era docente de la Escuela Superior de Comercio, también tuve muchos años allá. Entonces, viste, una figura conocida. Entonces, saber que trabajar bien te hacía quedar bien y crecía también en el lugar donde vos estabas, ¿no? Y la experticia de tantos años de trabajar habrá sido un consultor de los decanos, bastante. Exacto, sí, sí. Con respecto a la estructura administrativa de la facultad, usted me dijo que primero se vino consejo acá. Sigo en las épocas viejas, ¿no? Bueno, ¿cómo fue transitar un cambio tan grande en el organigrama? Porque estamos hablando de una planta que más que se duplicó. Sí. ¿Cómo se llevaba a eso? ¿Se hablaba con la autoridad política? Sí, estaba la parte gremial también. Estamos hablando de oficinas que por ahí eran cuatro, cinco. Sí, y también la parte gremial. Siempre contábamos con el asesoramiento del secretario gremial. Era una figura muy importante porque siempre estábamos muy de acuerdo siempre. Es decir, en la toma de decisiones. Se consensuaba también las decisiones gremiales con los no docentes para ver cuáles eran las nuevas tareas. Sí, claro. Porque con el paso del tiempo y la tecnología, los organigramas tuvieron que ir adecuándose a los nuevos requerimientos. Por eso fue donde el secretario administrativo se cambió al título de director general de administración. Y empezaron a ser los jefes de área de cada oficina jefes de departamento. Jefes de departamento de secretaria académica, jefes de departamento alumnado. Y entonces ya también se los jerarquizó. Porque al hacer un organigrama nuevo, el organigrama anterior tenía veintipico de categorías. Y ahora se hizo uno al revés que tenía creo que diez o once. Entonces, donde el director general era el uno y los jefes de área de todas las oficinas, dos. Y así sucesivamente de acuerdo a las responsabilidades. Y sobre el final, las siete categorías que actualmente rigen. Sobre el final de que antes que usted se jubile. Exactamente. Así que se fue organizando las distintas categorizaciones. Sí, que también había reuniones periódicas. Entonces, ahí participaban más los secretarios de todas las facultades también. Porque vos qué hiciste, vos qué no hiciste. ¿Cómo consideraste que biblioteca sí, que biblioteca no? Porque también hubo un intento en ese momento de jerarquizar a la biblioteca. Y bueno, la biblioteca aparecía con un cargo suponente dos. Y el secretario aparecía con un cargo cuatro. Bueno, hubo que hacer un recurso administrativo. Que después lo ganamos y entonces el secretario pasó a hacer el cargo uno. Pero no sin lucharlo. Porque también nos costó reubicar. Porque si está a cargo de toda la parte administrativa de la facultad. Tiene una responsabilidad, entonces tiene que figurar. Y de ahí que en todas las facultades quedó la categoría uno y el director general. O sea que siempre hubo que luchar por el lugar de los no docentes dentro de la facultad. Independientemente de que el estatuto modificado en la democracia le daba lugar en el co-gobierno. Exacto. El resto del lugar, digamos el resto en la categorización, en la dinámica jerárquica, hubo que siempre negociarla con la comunidad. También contábamos con la ayuda de un asesor jurídico que lo teníamos en la facultad. Y entonces para los concursos, tanto docente como no docente, siempre había que ver un dictamen o algo que antes de pasar a la instancia definitiva siempre iba a asesoría jurídica. Y dependía el caso si no había compatibilidad en las resoluciones y se pedía también un consejo a rectorado. Que el rectorado también estaba el asesor jurídico de allá y a veces también con ese dictamen entonces se procedía a la designación en el consejo. Las relaciones con rectorado, Antonio, ¿cómo fueron siempre? Siempre muy buenas, siempre muy buenas. Había diferencias como siempre, porque como te digo, en este caso nuestro tuvimos infinidad de reuniones con el asesor jurídico de ese momento, que no estaba de acuerdo, que consideraba una cosa, consideraba otra, entonces allí nos íbamos todos los secretarios, pedíamos una audiencia, que costaba porque sabiendo el tema que íbamos a plantear, entonces ahí esta semana no, la otra semana no, la semana no viene. O si no, nos llamábamos a la facultad, que vinieran todos los secretarios acá y ahí hablamos. Pero siempre consensuado, ¿viste? Siempre tratando de que la calidad educativa y la calidad académica, más que nada, creciera, ¿no es cierto? Siempre en beneficio de la comunidad. Entonces eso fue siempre prioritario. Y siempre tratando de no llevar la contra, sino tratar de consensuar. A ver, porque a lo mejor vos venías con una idea que tenías razón y nosotros no la aceptábamos. Entonces conversando, se pulía, se arreglaba, se mejoraba y salía lo que correspondía. Y siempre dándole el soporte administrativo para que esa calidad académica que usted dice se pueda llevar a cabo. Y sí, y sigue adelante, ¿viste? Porque también había muchos docentes que no querían una cosa, que no querían otra. A ver, que la visita de obra, que la no visita, que se iba a decir... Todas esas cosas que se resolvían con papeles o los pedidos de los estudiantes, todo ingresaba por la administración. Después de la mesa central se derivaba a los distintos lugares. Y recién ahí se efectivizaba todo. Y claro, además, ¿viste? Había, por ejemplo, si era la situación de un alumno, por ejemplo, de acuerdo al estatuto, para que fuera consejero, tenía que tener una cantidad, número de materia rendida. Entonces, ¿quién tenía el informe? Tenía que pasar el informe de alumnado, que informaba corresponde o no corresponde. Un graduado también tenía que reunir una cierta cantidad de años para poder ingresar al consejo. Bueno, todo eso eran condiciones administrativas que pasaban todos por el filtro. Es decir, nosotros lo único que hacíamos es pedir el informe a la oficina que correspondía. Después pasaba el consejo y ahí se decidía. Pero todo consensuado. Está muy bien, Antonio. Bueno, Antonio, más allá de todo lo que nos ha comentado, yo ahora apelo a la parte más emocional. ¿De qué significó la facultad en tanto tiempo? Es toda una vía. Sí, se dice que la escuela es la segunda hogar, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre estuve a cargo, o mejor dicho, favoreciendo la educación gratuita y pública. Fui a la escuela primaria, Florentino Meguino, número 96, que todavía está, a Buenos Aires, al 2000. Después fui al superior de comercio, desde que fui alumno y después 38 años profesor. Y después también estudié en la universidad, ¿no es cierto?, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. O sí que recorrí los cuatro claustros, no docente, docente, graduado y estudiante. O sea que la satisfacción personal de haber compartido todos esos claustros, entonces muchas veces me hacía eco de los pedidos de los estudiantes, porque yo como estudiante lo conocía, como graduado lo conocía, como profesor lo conocía, y como no docente tenía que resolverlo administrativamente. O sea que pasó por todos los claustros. Exacto, eso fue una gratitud para mi vida, ¿no es cierto? O sea que es un hijo total y absoluto de la universidad. De la universidad, 46 años en servicio de la universidad. Y como fuera, si fuera poco, ahora estoy a cargo del centro jubilado. De la universidad. Docente, docente, no docente y pensionado. O sea que toda mi vida la universidad. Va a seguir siendo la universidad. Exacto, escuela pública y gratuita. Eso, lema para toda la vida. ¿Y la facultad? Y la facultad, acá, en mi corazón, porque mi segundo hogar, calcula acá. Acá, bueno, mis hijas ya las tenía, pero se recibieron de profesionales mis hijas, una profesora, otra farmacéutica. Después mi nieto, mi nieto de ingeniero industrial. O sea, recorriendo todas las carreras de distintas ramas de la universidad. Y siempre pudiendo compartir un momento agradable de la vida universitaria. Bueno, bueno, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco en este momento y que la facultad... Sabes que lo queremos mucho. Los no docentes los consideramos un pilar de nuestro laburo, un referente. Muy bien. Bueno, yo te agradezco esto y quiero que la facultad siga creciendo. Que siga formando nuevos profesionales ahora con la tecnología que avanza enormemente para beneficio de toda la comunidad. Gracias por ver el video.